¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¿Y quién la ve? ¿Y quién la ve? Enamorada, ilusionada, enamorada, ilusionada Ella no es nada para ti, pero es todito para mí Ella no lo quiere aceptar, él nunca la ha podido amar Qué linda está esa muchacha, pero ella está enamorada Qué linda está esa muchacha, pero ella está enamorada ¡Jorge García! ¡Dale candela! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¿Y quién la ve? ¿Y quién la ve? Enamorada, ilusionada, enamorada, ilusionada Ella es mi joven para ti, déjala que ella es para mí Una ilusión es para mí, una ilusión es para él Para mí es todo mi querer Qué linda está esa muchacha, pero ella está enamorada Qué linda está esa muchacha, pero ella está enamorada Ay, 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 ay ¡Todo para mí!